Ella que no tiene la madre, que va María con la cruz en el hongo, tío Vive mi vida, sí mi amor, etete Si no escapan, que la luna se está llamando, el moño de María Marea, marea, ma marea, ma marea, el moño de María Marea, el moño de María, el moño de María Marea, el moño de María, el moño de María Para superar ella, a la cocina de cocina Dete, Dete, del moño de María Van Bolívar, cuando sube, va María, va María ¡El moño de María! ¡El moño de María! ¡El moño de María! ¡El moño de María! María, María ¡El moño de María! ¡El moño de María! ¡El moño de María! ¡El rojo de María! ¡El rojo de María! Acabo de María Gracias. Gracias.